Tenemos la idea justamente de una tercera línea que tenga la capacidad de aprovechar los espacios y los generamos. Pero también primero van a tener que ser duros ellos en el trabajo. Pero como jugamos nosotros con los carrileros, necesitamos dos carrileros que jueguen, que tengan patas. Y si hacemos las cosas bien, como te decía, con buenas puntadas centrales primero, ahí afuera pueden estar las oportunidades. Pero vuelvo a repetir, no podemos pensar en el paso 3 si no hacemos bien el 1 y el 2. Así que estamos enfocados en eso y se armó el equipo, vuelvo a repetir, pensando en el rival, cómo vamos con esta estrategia, pero también en consideración con las cargas que tienen algunos jugadores que no están en las mejores condiciones y eso obviamente nos va a hacer tomar esta decisión. Si juegan mucho canal 1, canal 2, no trasladan mucho la pelota y que cuando se ganan en el contacto se sienten cómodos y toman inercia, juegan un juego corto y muy agresivo. Así que tenemos que ser muy sólidos en defensa, paquear, buscar doble ataque permanentemente, tratar de contrarrestar esa virtud que tiene Georgia, que realmente cualquier equipo que lo ataca con dureza y consiguen dominar se pone peligroso. Y después en ataque, si bien sabemos que sus debilidades son las puntas, pero para poder jugar con esa dinámica necesitamos tener una o dos puntadas muy duras y ser muy sólidos en esos puntos de contacto donde va a estar la parte sólida de ellos, así que tenemos que dominar donde ellos son fuertes para poder recién encontrar los espacios afuera. Nos acompañó desde el momento que llegamos, yo ya lo había percibido cuando vine a ver las instalaciones y todo, hay una euforia, es una provincia que está realmente disfrutando de este evento y a nosotros nos acompaña, nos muestra cariño y afecto permanente y eso nos hace bien. Sabemos que eso para nosotros es muy importante, el corazón de nosotros siempre va a ser el ADN de los Pumas y esto es un plus que te alienta y te ayuda. ¡Gracias!